¿Ya? A punto de altura ¿A qué vinieron? Puta madre güey, cada vez que haces un paso Pinche anciano ¿Tienes frío bachos? El niño Epoch Tengo más pechitos que tú Como ustedes recordarán Ya no hacíamos Es que, ve, este eres tú ¿Pues es que? Estoy enfermo Como ustedes recordarán Ya no hacíamos videos de este tipo Porque ahora solo es como anecdotario, bromas, etc Pero adivinen quién nos obligó A grabar videos de este tipo Yo Renate Es por eso que el día de hoy les vamos a decir los problemas de Ya, ¿de qué vamos a hablar? El día de hoy vamos a hablar A quién se les ocurre que hablemos Exacto Creo que ya se habló de diferencia de sexo Yo sería el menos indicado para hablar de diferencia de sexo Porque tengo voz de niña Exacto, y tengo barba ¿Por qué no hablas de...? Tiene una vagina Si querían saber el dato ¿Sí? ¡Es familia! ¡Oh, sí! ¡No, es cierto! ¡No! ¡No, es cierto! ¡Vamos a hablar de... Oh, fuck you Hoy vamos a hablar de... Problemas de tener novio o novia O novio y novia Si es hermafrodita ¿No? ¿Puede ser? ¿Se da el caso, no? Sí se da, sí se da Tener pareja es muy distinto a ser soltero porque todo, todo, absolutamente todo cambia Desde ir al baño hasta salir con tus amigos Cuando no tienes novio, como que nadie te pela Y cuando tienes novio ya puta, todos así de ¡uh! Todos están ahí, es como cuando un perrito hace popó, una mosca ve y ya todas las moscas quieren la popó Literal Así llegan como pinches moscas, exacto Cuando estás en una relación, es típico que si quieres salir con tus amigos te aplican el Oye mi amor, es que, ¿puedo ir al antro con mis amigos? Que si puedes ir No, a mí no me tienes que pedir permiso, digo, si tú vas a salir, o sea, puedes ir, claro, claro puedes ir Bueno, entonces ya lo voy No, 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 de todas maneras yo, 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 yo puedo salir también con mis amigas, ¿no? ¿Puedo salir con mis amigas también? Sí, no hay problema No, tú no puedes salir con tus amigas Porque te pones bien peda y ya peda, te pones bien loca Entonces, no, no es cierto, qué chido, estoy pervertido Mamá, ayúdame Otro problema que pasa muy seguido en las mujeres y en los hombres Déjame chingar, madre Bueno, otro problema que pasa en las parejas es que, obviamente, que el hombre le pregunta ¿Qué te pasa, mi amor? Después de haberse emborrachado y hecho mil locuras de la vida y te pregunta ¿Qué te pasa, mi amor? Y tú le contestas, así ¿Qué te pasa? ¿Con quién te juntan, Renata? ¿Qué? ¿Con quién te juntas? ¿Con quién me junto? ¿Qué te pasa? Con ustedes ¿Qué tienes? Nada ¿Pero estás enojada? No, no me pasa nada, estoy bien ¿Seguro? No es tu problema, no me pasa nada Perdón Otra cosa que es típica, pero muy típica, típica, típica Típica, típica Que tienes un amigo o una amiga bonita y te dicen ¿Cómo te cae mi amiga Jennifer? Es que me dijo que sí vamos a salir con ella este fin de semana ¿Cómo te cae? No, mi amor, no, 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 perdóname, pero no Esa, 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 esa modelo no, no me da confianza Pero si la conozco desde la primera No, 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 pero esas que, que serían el brasier y que eran como 20 mil pesos al mes no me dan confianza No, mi amor, no, mi amor Pero es Ella es mala, ella es mala No confíes Pero va a misa los domingos Ella es mala, ella es mala Yo también voy a misa y mira nada más O sea que tú eres mala Ella es mala, mi amor, no confiés en ella, confía en mí Tense quietos Tense quietos Agárralo, 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 agárralo Agárralo, sí, sí, sí Me está dando Yo no fui No sé, ¿quién fue eso? ¡Mariana, yo quiero! ¡Dejame las manos! ¡Ajo, ojo! Continuamos A las mujeres les puedes decir ¿Sabes qué, mi amor? Voy a ir con una vieja Me la voy a superrar Por todos los orificios de su cuerpo Por la nariz Por la oreja Por todo O sea, hasta le voy a hacer que haga orificios con cada mano Todo, todo Y ellos te van a decir que sí Pero si les dices que vas a ir con tu mejor amigo Mi amor, oye, ¿te puedo ir con Ernesto? Mi mejor amigo de siempre ¿Tu mejor amigo? Sí, el de siempre Ernesto Ernesto El Chaparro Sí, el Chaparro ¿El feo? Con él no ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Pues porque Es bien patán, es bien güey Luego te va a andar jalando Que vayas a los chicheros A inhalar cocaína Yo no voy a esas cosas Pero ese es él Vas conmigo, mi amor Vamos juntos Pero es... Nosotros los hombres somos bien pederos Porque... Sí, mi amor Entonces te decía que... ¿Qué le haces el culo a mí? No dijo ¿Qué le...? ¿Qué? ¿Qué le haces el culo a mí? 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 ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces Machur? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Cómo este video? ¿Cómo este videoblog está muy raro y ya nosotros lo hacemos videoblog? Ahora vamos a hablar de otra pinche cosa Y vamos a hablar de las fiestas Oigan, adelante, me vas a patear los huevos No, no, chiquenla a su madre No, no, chiquenla a su madre Me voy a patear los huevos a Renata Que reno, que reno, que reno True, true, trae igual, trae igual Es que sí le pasa, se le va 3, 2, 1 Así que... Estás aprovechando de tu calidad Es que no putas mames, cabrón, chenobarix Sí Íbamos a hablar de las fiestas, pero la verdad es que no se nos ocurre Nada que decir de las pinches fiestas Disculpen por este video tan raro, pero sí Nos vemos hasta para allá No, dale, no, dale No mames, no mames, no mames No mames, no mames Como este... Como este videoblog es el más random, traigan sus celulares Ahora vamos a hacer una... Vamos a hacer una broma, tráelo Sí, sí, sí Ah, tú sí, pero traes su... ¿De qué le sirve su pinche EFO si no van a tener crédito? ¿De qué le sirve su EFO? De todas maneras ni quería Sí cabes, sí cabes No, no, me estoy chingando Sí cabes Puta madre Hazte bolita Hazte bolita Hazte bolita Vete, vete ¿Sabes cómo me compré? No, no, no... Sí, la tita Si miren, la tita Si, a la tita Si, a la tita Sí, la tita Sí, la tita Sí Sí, la tita Sí, la tita Sí, la tita Es de bullying Esto es bullying ¡Mamá! No vuelvo a venir A la tita, que esta... Para este videoblog trending Compré algo especial en Liverpool Porque Liverpool... ¿Qué compró Trendy? ¿Qué habrá comprado Trendy? Hola, Reno Rosas Hola ¿A una niña? Ya, 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 marca Hola, Cintia Rodríguez Torres ¿Hablas tú? Sí Buenas tardes, estamos hablando de 97.7, la número uno en éxitos Estamos por entrar al aire Tu sobrino, tu primo Ernesto, parece Te acaba de dominar para ganarte unos boletos De One Direction, si eres tú Sí, pero no van a venir a Latinoamérica Pero vienen a un concierto privado Para 97.7, la número uno en éxitos No es cierto ¿Estás al aire? Sí ¿Quieres prender tu radio, por favor, para que veas que sí es cierto? ¡Prende tu radio y ponle a 97.7, por favor! ¿Para quién? Nada ¿Se van a entrar todos o no? Así que ya volvemos con la ropa, ¿no lo puedes evitar? Esta sección de Blooper es patrocinada por... Camino en la guitarra ¿Qué pasa aquí? No, no, no Se nos elevó el rego Mextel, el poder va a ser Liverpool, es parte de mi vida Y otro En fábricas de Francia, perinorte y cumple tus deseos Soy totalmente palacio Plata, cuerna Perdón, soy de provincia Centro, santa, fe Más de los días Mario Zapata Ok, soy lo único como el senciado Carmeida Mario Zapata ¿Qué tal? Hola, ¿con Mario Zapata? Mira, aquí no hay nadie con su nombre Zavala, perdón Hablamos de la UFC, México ¿Cómo podrán ver? Es imposible Hacer una broma con Renata Yo soy Bachurito Yo soy Reno Rojas Yo soy Sirayende No, pero si hay que intentar hacer una broma Una cosilla Yo soy Max Steel Yo soy Nos vemos la próxima semana Bye